Muchas gracias compañeros, ubicados desde la salida del sur, estamos en los característicos monigotes de la temporada y como pueden observar, un tremendo avión es el que los acompaña y en él también se ven plasmados en cada una de las ventanillas diferentes políticos del país. Pero existe una prohibición por parte de la alcaldía municipal del Distrito Central y prácticamente ha amenazado con decomisar todos estos muñecos. ¿Qué opina al respecto usted como fabricante de este tipo de monigotes y artesanías? Pues lo que yo pienso es que no creo que sea correcto por las autoridades de este país porque si bien pueden ver toda la gente, esta es como una tradición familiar, tradición familiar de hace no un par de años, sino que ya lleva nosotros la tradición de nosotros hace más de 15, 16 años. Entonces no es justo y no se permitiría, creo que no se permitiría. Entonces que lo piensen otra vez porque no creo que nosotros ni otra gente se deje quitar los monigotes que con mucho esfuerzo se hacen. Y vienen muchas familias con niños a ver los monigotes, a tomarse fotos. Han manifestado que esto es debido a que en los monigotes se utiliza pólvora, ¿ustedes utilizan pólvora en ellos? No, nosotros solamente si pueden ver al otro lado de la calle, después si toman una toma, solo se le meten gasolina y es nada más que gasolina se le pone al año viejo. Por tanto, ¿ustedes a la hora de que lleguen las autoridades y quieran decombisarlos o decirles de alguna forma de que los deshagan o que se los van a decombisar, qué van a hacer? No, no, ellos pueden revisarlo, pueden revisarlo, no tiene nada de pólvora. Es algo como, es algo cultural, es cultural, no se puede, no pueden ya hacer eso ellos. No sé, desviando cualquier otro tema del país, no sé, pero esto no se puede quitar. Y en el caso de aquellos monigotes que quizás usted no le mete pólvora a estos, pero en otras colonias sí, ¿qué opina sobre esto? No, pues es que es el problema, se le pueden poner cohetes normales y todo eso. Y es más, si ellos quieren a la mera hora de quemarse, se le puede poner pólvora. Pero eso, como le digo, a nosotros aquí está bien controlada la situación porque vienen hasta los bomberos. Aquí en esta zona vienen hasta los bomberos a revisar, a tomar nota de todo eso y todo se lleva a cabo de una muy buena manera. Por tanto, entonces a las 12 de la noche, el 31 de diciembre, se van a quemar. Sí, a las 12 de la noche, más bien invitamos a toda la gente de alrededores, aquí en Tegucigalpa, estamos en kilómetro 1, salida al sur, que se vengan a ver el evento de la quema, que es muy bonito. ¿Cuánto tiempo ha tardado en realizar este avión y quiénes están plasmados en el mío? Llevamos aproximadamente como dos meses de elaborar en los años viejos y participamos varios aquí, especialmente familiares. ¿Quiénes están plasmados ahí de los políticos? Hay varios, hay varios, si la toman ahí, la mayoría son diputados y hay unos buenos elementos que van de viaje. Bueno, muchas gracias. Bueno, compañeros, esto es lo que podemos mostrarles hasta esta hora de la tarde en la salida al sur, donde este tremendo avión está listo ya para ser incinerado el 31 de diciembre, dándole la bienvenida al año nuevo y despachando el año viejo. Si no tienen consultas en Cámaras de Luis...